El Ayuntamiento de Arrecife anima a la ciudadanía a participar en la carrera San Silvestre-Ciudad de Arrecife que se celebrará el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. La capital lanzaroteña vuelve a despedir el año haciendo deporte en esta ocasión con un recorrido en un marco incomparable que parte desde el Parque José Ramírez Serda. La maratón de 5 kilómetros incorpora carrera infantil y es gratuita previa inscripción. Desde hace varios años este acto colabora en dar visibilidad a la protectora de animales Sara que estará presente bajo el lema Corremos contra el Abandono. Los mayores de 16 años tendrán que afrontar un recorrido de 5 kilómetros estando situada la salida y la línea de meta en el entorno del Parque Ramírez Serda. La retirada de dorsales se realizará el sábado 30 de diciembre en la tienda Tripación o en la misma jornada de la carrera en el Parque José Ramírez Serda a partir de las 3 de la tarde.